¿Qué significa soñar que mi pareja me es infiel? ¿Qué significa soñar que tu pareja te es infiel? Para muchas mujeres esto puede sonar premonitorio, pero por el contrario te está invitando a trabajar en tu seguridad y alimentarla de tu pareja. Dejemos que los expertos no informen ampliamente sobre lo que en realidad significa este sueño. El soñar que tu pareja te es infiel es un sueño bastante recurrente, de hecho, le pasa mucho más a las mujeres que a los hombres. Lee también, tres cosas que debe haber en tu relación para que dure toda la vida ahora. Ahora, es importante que tomes en cuenta lo siguiente, si se trata de un caso aislado, es decir, que solo ocurrió una vez y nunca más se ha repetido, entonces no tienes de qué preocuparte, tu relación seguirá marchando sobre ruedas. En el caso de que sea un sueño repetido, esto significa que lo sueñas de tres a cinco veces por mes, entonces podría ser que estés proyectando algunos hechos de tus relaciones pasadas sobre esta situación, es decir, que tengas que trabajar el tema de la confianza en tu pareja y en ti mismo. Pero, ¿qué significa tener este tipo de sueño? Independientemente de la frecuencia del sueño, seguramente querrás saber lo que significa tener este tipo de episodios mientras duermes, hay quienes lo consideran que es algo premonitorio, pero no te estreses, esto pocas veces sucede de esa forma. El que lo sueñes no significa que tu pareja te vaya a pintar el cuerno. Lee también, cabello sedoso y brillante con solo dos tratamientos caseros lo que sí significa es que existe algún tipo de distanciamiento entre ustedes dos, que realmente hay cosas que quieres arreglar con tu pareja pero que no has tomado la iniciativa para poderlo resolver y por eso lo estás proyectando hacia un sueño, porque ahí vive en tu inconsciente. Otro tema súper importante, también depende de cómo sepas de la infidelidad de tu pareja porque el significado del distanciamiento aplica cuando tú sabes que te es infiel, pero en el sueño no lo ves haciendo algo con otra persona. Pero en el caso de que tú lo veas con tus propios ojos en el sueño es señal de buen augurio, esto quiere decir que viene una etapa de felicidad, estabilidad y mucha fortaleza dentro de la pareja, por paradójico que pudiera parecer, eso significa cuando tú ves a tu pareja con otra persona. Pareja significado de soñar que te es infiel que significa soñar que te es infiel pareja amor seguridad parejas fuertes felicidad.